Así es gente, soy un vigilante ¡Coño! Bueno amigo, bueno ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué haces? Una flechita ancestral en toda la cara Vamos a ver qué te parece esto ¡Toma! ¿Lo desintegré? ¡Corre coño, corre! Bueno, si no puedo entrar por ahí, a lo mejor y puedo entrar por acá, ¿no? ¡Oh! Ni tan mal, eh La verdad es que ni tan mal Pero bueno, vamos a ver si ya me dejan entrar ¿Qué pasa? Hello, hello ladies Uff, se la han creído toda, se la han creído toda A ver Eh, feliz navidad Merry Christmas, Merry Christmas ¿Qué haces? No, no, no pasa nada, ¿no? Es un regalito, jeje Es un regalito, es un regalito, toma Es hora del skate, gente ¿Está bien? ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, maldita! ¡Toma! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hija de puta! ¡Toma! ¡Hija de puta! ¿Qué haces? Oh, sí, nena, por fin soy independiente, loco Pero a cambio de qué A cambio de qué, gente, no tengo muebles ¡Corre, maldito! ¡Corre, maldito! ¡Maldito subido! ¡Toma! ¡Esta señora! A ver ¡Toma! Dale el eco de peo un tiro ¡Vamos!